Salvar vidas usando energía renovable es el objetivo de la maleta solar, un producto creado por la organización Sin Fines de Lucro, conocida por su nombre en inglés, We Care Solar. Hace varios años empecé a trabajar en el área de la salud en países en desarrollo. Una de las cosas que vi es que muchos de estos hospitales no tienen electricidad confiable. En conversación con La Voz de América, la doctora Laura Stachel explicó que mientras estaban trabajando en Nigeria, asistió mensualmente en el parto de 150 mujeres. Sin embargo, solo había electricidad durante 12 horas del día, impidiendo que se pudiera realizar cesáreas durante la noche y que velas, así como lámparas de queroseno, eran la única opción para tener luz. Mi esposo y yo diseñamos un sistema eléctrico solar que pudimos llevar a centros de salud, se llama la maleta solar. Después de instalar este sistema en un hospital, las muertes de madres se redujeron en un 70% y fue posible atender a todas las mujeres que necesitaban asistencia. Este producto está siendo usado en América Latina y provee una solución con energía limpia en áreas pobres, siendo así un ejemplo de lo que el acuerdo climático espera alcanzar en la práctica. Nosotros queremos integrar en los documentos que van a salir de esta conferencia, esta noción de una transición justa, la reconciliación de los aspectos social, económica y del medio ambiente en el proceso de desarrollo. Donde se pase del papel a la acción, como han indicado líderes de esta conferencia en la que se busca un acuerdo ambicioso. Celia Mendoza, Voz de América, Le Bourget, Francia.